En estos minutos finales vamos a darle miradas también a otros ángulos, a otros temas que están pautando el acontecer político. De acá, eventualmente, algo de la región que su influencia tiene. ¿Quién empieza? A mí hay una cosa que me da vuelta por la cabeza hace tiempo, que es los problemas que tiene la izquierda uruguaya para tomar distancia de algunos papelones históricos de sus compañeros. O sea, que la izquierda uruguaya no pueda decir, ahora que está Obama en Cuba, que no pueda admitir que Cuba es una dictadura, un régimen autoritario. Que la izquierda uruguaya no pueda asumir que el régimen chavista tortura estudiantes. Que la izquierda uruguaya no pueda tomar distancia del patético espectáculo del PT en Brasil. A mí me parece, realmente, me parece vergonzoso. Ese es mi pequeño telegrama. Que me disculpen los compañeros. ¿Quieren volver sobre este planteo de Fito? Es una cosa interesante, Fito, porque me parece que en algún sentido todo esto suma, adicionado a los escándalos internos, ANCAP, la cuestión de Sendik, de ese malestar hacia el Frente Amplio. Y esto me parece que es, en parte, lo que ha contribuido a que la oposición retome o gane. O sea, no retome porque sería dificultado mucho durante estos gobiernos frentistas, como hemos dicho muchas veces acá, de tener un lugar importante en la agenda y que se apropie de ellos. Sería ridículo y suicida no hacerlo cuando hay un malestar ciudadano que apoya esta confrontación, si se quiere, de parte de la oposición. ¿Sabés que cuando cayó el muro de Berlín y cuando se derrumbó el socialismo en el este de Europa, los dirigentes del Frente Amplio de aquel entonces como que hicieron una fuerte autocrítica, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Arismendi decía, bueno, fuimos... Hablaba de servilismo. Servilismo ideológico, ¿no? Rodney Arismendi, ex secretario general del Partido Comunista. A Gargano le encontró en aquel telegrama a Ceausescu y, bueno, y dijo que había sido un error. Entonces, uno pensaba que, bueno, después de haber quedado en off-site frente a esa situación, como que se había aprendido de la elección, ¿no? Aprender la elección que consiste, bueno, de no entusiasmarse tan fácilmente, de no defender a capa y espada todo lo que hacen otros regímenes, por más que los discursos o las rutas hayan sido próximas, ¿no? Porque quién va a discutir de que el PT y el Frente Amplio son partidos hermanos, ¿no? O sea, han pasado... Pero a veces precisás que tu hermano no te diga, che, se te fue la mano, ¿no? Exacto. Bueno, totalmente, totalmente, ¿no? Y ser más cautos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo he visto que una parte de la izquierda, sobre todo la más cercana a Pepe Mujica, vio con mucho entusiasmo todo el proceso del kirchnerismo, de la cámpora. Hoy se están sabiendo cosas del gobierno de los kirchneres que son francamente lamentables. Y yo a veces pienso, bueno, y toda esta gente que creyó en ese tipo de proyectos. Entonces, para mí, creo que los dirigentes deberían ser un poco más parcimoniosos y prudentes a la hora de analizar las experiencias de otros países, tener un poco más de recaudos, ¿no? Porque, si no, es difícil. Pero no solo otros países. La falta de autocrítica se ve hacia adentro. Lo acabamos de ver con el caso de Sendik. A la izquierda del Cuesta igual me parece tener un discurso distinto de su propia etiqueta, ¿no? Es decir, como acá en Uruguay nadie se autodefine como de derecha, los problemas que encabezan gobiernos de derecha, los problemas de la derecha a nivel mundial, nadie se los apropia. En cambio, el frente es como estar asociado con la izquierda y entonces todo lo que pase, o todo lo que haga la izquierda en el mundo, sea esto bueno o malo, en todo caso, le cae al frente. Y el frente, bueno, no ha tenido demasiada opción de desmarcarse y de decir que no. En realidad, el frente primero creo que prima una defensa de lo que es la izquierda, y entonces si es un partido de izquierda que lo hace, está bien, y si se lo hacen a un partido de izquierda, está mal. Pero no es que no ha tenido la opción. Ha elegido no desmarcarse. Ha elegido no tener la opción, perdón. Ha optado por no tener esa opción. Hay muchas arenas de encuentro entre el Frente Amplio y el PT, por ejemplo. En el Parlamento del Mercosur constituyen una, tienen una bancada común, firman documentos, la interrelación entre los cuadros intermedios. Pero no es solo con el PT, Daniel. Es con Venezuela, es con Cuba. Yo creo que el PT es el que más consenso reúne dentro del Frente Amplio. Y diría que tenía mejor prensa, ¿no? Y además es el que hizo el recorrido más parecido, ¿no? No te olvides que el Frente Amplio se funda en el 71, el PT en el 79. Todos les lleva, a ambos les lleva más de 20 años su llegada al gobierno. Tiene una comprensión muy parecida. Vienen de lo social a lo político. O sea, Lanzaro ha escrito largamente sobre las afinidades. Entonces, yo te diría, a mí no me sorprende mucho que al Frente Amplio le cueste criticar a Lula y a Dilma. Pero sí, me parece que a esta altura del partido, bueno, debería ser mucho más claro con Cuba. Debe ser mucho más claro con Venezuela. Una cosa es criticarlos y otra cosa es hacer una defensa tan pública, tan fuerte. No es necesario. Pero le debería indignar, yo creo que al Frente Amplio le debería indignar la corrupción en el PT. Porque no tiene perdón lo que hace el PT. Porque además... Es la esperanza de los pobres. Esto va más allá de Dilma y Lula. ¿Cómo no te va a indignar? Vamos allá de Dilma y Lula. Porque quitando a Dilma y Lula, porque, bueno, es muy complejo el proceso y hay toda una discusión sobre cómo está siendo el papel de la justicia. Pero miremos para atrás, ¿no? O sea, hay unos cuantos dirigentes del PT presos en José Dirceu, creo que lo simboliza. Pero este no es el primer escándalo, además. Está el escándalo del mensalado, primero. Me estoy refiriendo a eso. Era de la compra de barro, de votos, por eso. Me estoy refiriendo a eso, digo. Entonces, digo, esto no tiene nada que ver con la coyuntura actual. O sea, la crítica podría haber sido anterior. Y ¿sabes una cosa? Cuando uno lee el libro de Mujica, por ejemplo, ahí aparece bastante claro alguna reflexión sobre eso, ¿no? Bueno, es que aparecen como dos atenuantes en la forma de ver el Frente Amplio, de buena parte de los sectores del Frente Amplio, un proceso como el de Brasil. Uno, la constatación de que la corrupción es algo como inherente al sistema político brasileño y vale la pena no perder de vista qué fue lo que consiguió cada tipo de gobierno, ¿no? Qué avances sociales, por ejemplo, logró el PT o el gobierno de Lula, encabezado por el PT, etcétera. Primero se pone ese destaque. Y segundo aparece lo otro. La convicción de que está en curso desde hace tiempo una campaña, una gran operación político-empresarial mediática de la derecha en América Latina para desplazar de los gobiernos a los partidos vinculados con la izquierda. Y Brasil sería uno de esos ejemplos. De algún modo, al no subirse al carro de las críticas al PT, a Lula, a Dilma, a los dirigentes del PT involucrados en la denuncia de corrupción, se está poniendo como el propio caso uruguayo a resguardo, ¿no? No sea cosa de que toque también ese mismo tipo de proceso acá. Bueno, y en el plenario del Frente Amplio se habló de eso, ¿no? Se habló de esa campaña, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, supongamos que esa campaña existe, ¿no? Lo peor que puede hacer la izquierda es cerrarse a cal y canto. Lo que debería hacer es, si hay problemas, reconocerlos. Es la manera más saludable de conservar apoyo, de conservar prestigio, de preservar su imagen. Si las cosas están mal, decirlas. Además, la prensa de derecha siempre ha estado contra la izquierda y la prensa de izquierda siempre ha estado contra la derecha. O sea, acá no hay novedad. O sea, yo no puedo creer que se sorprendan que el diario País que escriba, no sé, noticias contra el Frente Amplio siempre fue así. Siempre fue así. Entonces, no acepto que se diga que hay una campaña hoy en día. O sea, en todo caso, hubo siempre una campaña y pudieron con esa campaña. El problema es que ahora no están pudiendo. ¿Por qué? Bueno, porque están cometiendo errores, porque la economía no está tan bien y por un montón de tiros que se están pegando ellos mismos en los pies, como, por ejemplo, en todo el suceso Sendik, ¿no? Fernando Aboidi, Daniel Chaschetti, Federico Irazaba, Adolfo Garcés, gracias por acompañarnos en otra mesa de análisis político. Muchas gracias. Hasta la próxima. Retomamos estas mesas dentro de unos días, ahora después de esta semana. Escuchamos las noticias actualizadas a media mañana por Nicolás Batalla. En particular, lo más nuevo, las cifras, el saldo de los atentados terroristas de Bélgica de esta madrugada. Y después seguimos, vamos hasta las 11, estaremos con Débora Quirin en primera fila y también estaremos analizando esa conferencia de prensa conjunta que dieron ayer Barack Obama y Raúl Castro en La Habana.